La Reserva a Nombre de Buenaventura La Reserva a Nombre de Buenaventura Gracias, gracias por vacarme en esta No, no, el conocerla, pará un poquito y después te tengo que dar la aprobación Si o no No, pero en serio te estoy hablando La verdad que Que después de Volver a vivir con vos Y vivir un montón de cosas Esto en particular es muy importante El amor es Fundamental y que estés acá Es muy importante, es muy grosso Para mí también, para mí también Fueron muchos años perdidos, hijo Muchos años, pero bueno, las estamos recuperando Están quedando más grandes Pendejo Te voy a matar ¿Dónde está? En el baño, en el baño, pinturrajeándose Y perfumándose Viste como son las minas, pasa que yo le dije Que viejo es muy fanchero Dijiste que salía vos Claro, por supuesto Igual, para mí el pelo que se maquille y todo eso Es una diosa igual Más allá de todo maquillaje Oíme, Negrito, pedimos un ¿Un champú? ¿Un champú? ¿Un champagne? Para ir entonándonos de poquito Y mientras tanto esperamos para que venga ella y pedimos la comida ¿Te parece bien? Que loco, ¿no? Que loco, ¿no? Que yo estoy enamorado de una mujer mucho más grande Y vos de una mujer más chica Es un pensamiento del momento ¿Crees el cambiazo? No, no, de ninguna manera Sí, sí, efectivamente, señora Su padre estaba decidido a divorciarse Incluso la demanda ya estaba presentada en el juzgado Así que no se pudo continuar debido a su fallecimiento Se quedó todo nulo después de la muerte Eso quiere decir que él nunca se echó atrás Él quiso seguir adelante con el divorcio hasta el último momento No, para nada, él estaba totalmente convencido de eso Lo que pasa es que en ese momento estaban discutiendo sobre la separación de bienes ¿Usted no estaba al tanto de eso? No, no, no ¿Podría ver la demanda? ¿Existe alguna copia? ¿Está la posibilidad? Sí, voy a hacer buscar por el personal de la oficina en los archivos Pero no creo que se lo pueda solucionar muy rápido, ¿no? No, no, no importa, no importa Me interesa mucho verlo así que no importa el tiempo Bueno, sí, sí, sí Una pregunta más Si mi padre hubiera seguido adelante con el divorcio El colegio Hoy por hoy sería mío Mire, una de las condiciones que había puesto su padre Era quedarse él con el colegio Así que supuestamente divorciado Y al fallecer Usted sería la única heredera ¿Te pasa algo, señora? ¿Te pasa algo, señora? Me da vergüenza Recordar los errores que cometí Bueno, el que no hace no se equivoca O por lo menos eso decía mi mamá ¿Qué pasó? Cuéntenme Mirá, chiquita Lo que yo te voy a decir que entre vos y yo Se lo prometo A Greta ni una palabra, ¿eh? Ni una palabra Confía en mí Me encontré con el papá de Greta Bueno, mirá, tenés que disculparme mi falta de talento con el tango No puedo seguirte, no puedo disfrutar tanto Vos bailás esplenidamente No, pero usted también lo hace bien, ¿eh? Y eso que no me pisó Porque yo me doy cuenta en la primera clase cuando me pisan que no va a andar, ¿eh? Ah, por eso bailás así, sos profesora Entonces tengo chance de aprender con vos Puedo venir a aprender, ¿verdad? Sí, sí, también puede venir con su esposa a tomar unas copas Bueno, la verdad que me halaga mucho que te ocupes de mi estado civil Gracias, ¿y vos? Hola Hola ¿Cómo andas, tiburón? ¿Cómo andas, tía? ¿Todo bien? ¿Cómo vas, tío? Bien, hijo, bien, bien, bien ¿Quién es ese viejo que se está apretando a Greta? ¿De dónde mierda salió? ¿Quién es? No sé de dónde salió Pero ese que garpa la fiesta y te quedás en el molde ¿Está claro? Las pelotas, mirá que en el molde Tiene un hilo de baba que le está chorreando ¿Qué me va a quedar en el molde? ¿Pero qué pasa, amigo? ¿Estás celoso? Bueno, ¿estás leyendo los diarios, tía? ¿No te das cuenta que estamos de novio con Greta? Estamos enamorados los dos ¿No te das cuenta? ¡No! ¿Qué me decís? ¡Come! ¡Déjame que te felicite, preciosura! Pero escuchame una cosa entonces ¿Por qué estás celoso? Mirá si esa muchacha va a mirar ese hombre que puede ser el padre Vos tenés que tener más confianza en vos, mi querido Permiso, prepara la bolsita que vuelan los dientes para acá Permiso, suélteme, suélteme ¿No ves que tiene la mano que le está llegando la raya? ¡Qué boludo! Usted come, mírele Mirá si el dólar bajará así, ¿eh? Escuchame una cosa, quedate tranquilo Esa muchacha ahí no tiene ningún peligro Ahora, vos y yo ¡La manito, che! Tenemos que hablar de algo más importante, Nacho, ¿eh? Y yo pensé que entrar a trabajar con esa familia iba a ser una solución Para mí Porque ellos tenían plata Me trataban bien Me pagaban bien El primer error que cometí fue confiar en Nuncio El dueño de casa Yo era tan boba, nena, tan... Tan ingenua Y él me tomó de confidente, ¿sabés? Decía que el momento más feliz de su vida Era cuando llegaba Yo le servía un cafecito y hablábamos Porque a pesar de que hacía poco que se habían casado No era feliz ¿No? ¿Y por qué decía que no era feliz? Verso debía ser Verso de él Porque... En realidad yo creo que ese hombre nunca amó a nadie Me envolvió, ¿sabés? Me decía que yo era linda Que era inteligente Y yo estaba tan sola Que que él me dijera eso me hacía sentir, no sé Importante Y me enamoré A pesar de que él fuera casado Mmm... Ese fue el segundo error que cometí Pensar que él me iba a elegir a mí Pero cuando se enteró Que yo estaba embarazada Me dijo que estaba loca Que si no me lo sacaba me iba a matar A mí y al bebé ¿Te dijo que te iba a matar? Sí Sí Y no se enteró nunca Si... Si tuve una nena Si tuve un varón Y nunca... Nunca llamó Nunca quiso saber nada de tu hija Nunca te mandó plata No, no Él me dio una indemnización cuando... Cuando me echó Pero después no Después no, no te digo que no supo si era varón o nena Y justo hoy Justo hoy me lo vengo a encontrar después de 28 años ¿Te das cuenta por qué estoy mal? Porque sigues siendo el mismo insensible de siempre ¿Cómo sabías que yo iba a decir eso? No, porque bueno... Esa gente... Nunca cambia Toma Negrita Tomate esta pastilla que está buenísima Te relaja, viste, pero no te pone estúpida Contame... ¿Qué te dijo este tipo? ¿Qué me dijo? Lo suficiente como para... Seguir pensando... Que mi padre no murió de muerte natural Más lo que me dijo el otro médico Con la falsificación del acta Y lo peor, lo que me tortura Es que siento que mi madre tiene mucho que ver en esto No sé qué, no sé por dónde, pero tiene que ver Es que estás especulando demasiado, Emma Estoy especulando Sí, porque de las dos cosas que me estás mencionando No tenés prueba de ninguna Bueno, no tengo pruebas, pero... Escuchame, ¿cómo no voy a especular? Mi madre me miente... Todo el tiempo Ahora voy a verla con la carta y me dice que es todo mentira Que ellos nunca quisieron divorciarse Que estaban de maravillas antes de la muerte de mi padre El abogado me dice todo lo contrario Y le creo al abogado, mirá lo que te digo Está bien, tenés razón Tenés razón Yo te entiendo, tenés que averiguar las cosas Estar tranquila Y lograr quedarte en paz Pero no te obsesiones Porque te vas a enfermar, te veo re nerviosa No, 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 yo no me voy a obsesionar Pero realmente no puedo pensar en otra cosa, Pilar Te juro, no me lo puedo sacar de la cabeza Bueno, desconectate Sácatelo de la cabeza Vamos una cosa, vamos a cenar Vamos a comer algo, tranquilas A charlar un rato Hay un restaurante buenísimo que se inauguró ahora Sí, acá cerquita Dale, amiguita Di que sí, di que sí Vamos, ¿eh? Qué raro que tarde tanto Vendemos en el baño No, 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 en serio estoy, me preocupo un poco, viste, porque como ella está ¿Está qué? Ella está nerviosa Ah, pensé que ibas a decirme que estaba embarazada No, 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 por favor Te imagino Qué parado tu padre No, 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 está nerviosa porque tiene problemas de familia ella Ah, ¿sí? Ah, sí, no, pequeños, no, pero... Yo, ¿sabés qué? Voy a ir a fijar qué le pasa, a ver qué... Cambié la cara ¿Por qué? Va a pensar que lo trajimos billetera No, no, ahora vengo Estoy medio tarado, me parece La, 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 la Está contenta, Malenita, porque mami y papi están juntitos, ¿sí? Está contenta que mami y papi están juntos, ¿eh? 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 Un beso a papá, un beso grande, grande No, con abrazo, con abrazo Uy, qué grande Ahora la mami, a ver, un beso, un beso, un beso a papi Con abrazo, con abrazo, con abrazo, con abrazo ¿Puedo dormir con ustedes en la cama grande? ¿Sí? No, no, porque mamá está media resfriada y no te quiero contagiar Mejor que no ¿Me le das un cuento? Claro que sí, lo voy a buscar y vengo, ¿me esperás? ¿Eh? Sí Anda, ahí voy para allá Ahí voy para allá, sí Oye, cuentito no, ¿sabés? Porque mami y papi tienen que dormir juntos porque son esposo y esposa ¿Y un cuento corto? No, no, tampoco, mañana, mañana, ¿eh? Así mami y papi la pasan bien, se abrazan, se dan unos besitos porque se quieren mucho Y mañana mami te leo un cuento, ¿eh? Pues yo soy decirle a mami que me venga a dar un beso Ahora le digo Mmm, qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa A ver, a darle un beso a la niña Anda, dale un besito a Mare que te está esperando Te dije que no me toques, déjame en paz Te dije que no me toques, ¿qué te pasa? Cambiaste de golpe, tengo derecho a tocarte, soy tu esposo, ¿te queda claro? Déjame, déjame Cuando estemos en el juzgado, ¿está claro? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a portar como una buena esposa? Mirá que si no te portás como una buena esposa ¿Si no qué? ¿Si no qué? Si no vas a perder a tu hija Anda y dale un beso que te está esperando, anda No está ¿A dónde metes? ¿Cómo que no está? No está No sé, me dijo el mozo que se pidió un taxi No sé, no sé, no sé qué le pasó Sin avisar de hijo Sí, ya sé, ya sé Sin avisar ¿Te parece raro? ¿Qué me estás diciendo, hijo? Claro que no Ahí está, ahí está, ahí está Pará, 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 pará No te muevas, papá, voy a hablar con ella No te muevas, pará, ¿a dónde me traje? Espera Mi amor ¿Qué haces acá? Estoy adentro esperándote con papá De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo te lo di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final De cuentas me quedé sin fe Me siento muy mal ¿Mal? ¿Mal cómo? ¿Cómo mal? Mal, mal, estoy embarazada, ¿no? Me parece que es normal que me sienta mal, ¿no? Bueno, pero por lo menos avisá Y no te podés ir sin decir nada Bueno, perdóname, nada Fui al baño Y me empezaron a agarrar unas nauseas espantosas Unas ganas de vomitar espantosas Casi más me desmayo Y no sé, de verdad Haceme un favor ¿Por qué no me disculpas con tu padre? Lo dejamos para otro momento Porque de verdad no estoy en condiciones Para que me presentes Porque de verdad me siento muy mal Tengo unas nauseas Está bien, está bien También te entendí Esperá, espera, espera Tranquila, tranquila Escuchá, bueno, esperame Yo te voy a acompañar a tu casa Te voy a acompañar a tu casa Le voy a avisar a papá Y vengo No te vayas, esperá Papá Bueno, no Pasa que se siente mal ¿Dónde está? Está fuera Vamos a convencerla No, 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 no Pasa que ella no quiere que vos la veas así Está mal, viste Se siente muy mal Que tonta Sí, está mal de cara ahora Que tonta Decile que vente Pero no hace un capricho de ella Yo te pido mil disculpas, papá La verdad que Sí, le enoja mucho Que esto no se haya dado Andá, andá, andá Me quedo acá Sí Sentate Decile que vente No, papá, ya le dije ¿Qué te pensás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien ¿En otro momento? En otro momento, por supuesto Gracias hijo Adelito, si no te preocupes Ahora empiezo Hola Sí, a toda velocidad ¿Cómo que no me escuchás a mí, nene? Porque en una de esas Si vos vas conseguís información, querido ¿Eh? Yo lo único que te digo Que tengo la derecha cargada Y se va a pudrir todo acá ¿Cómo me va a manosear a mi novia? Un tipo Encima mayor Estamos todos locos Bueno, vos me escuchás una cosa ¿Por qué no te dejás de joder con la muchacha? Porque la vas a terminar cansando Voy a escuchar lo que la tía te dice Vos si en una de esas vas, viste Hablás con este delincuente de cacho Él te puede decir Dónde está tu papá A lo mejor sí, a lo mejor sí Bueno, ve que me está contentando Como lo loco a la tía que te habló de ser Vos me tenés que prestar atención Porque si no te juro Que voy a ir yo en persona Así te lo digo Hola Nacho Hola ¿Te acuerdas de mí? ¿Cuándo puedo venir a tomar clase de tango? Bueno, me llama y arreglamos Pero mira que le van a salir sus mangos, eh Bueno, por la plata vos no te preocupes, ¿verdad? Por la plata me preocupo todos los días yo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, eh, eh Nacho, mi... mi novio ¿Vio qué facha que tiene? Ven para acá Hacía tiempo que no te veía mirar a una mujer así, eh Te va a ser muy difícil esto Mirá al muchacho la facha que tiene Bueno, pero vos me conocés A mí lo difícil me divierte Además, por la piba no te hagas problema Tampoco lo arregla con un par de verdes Te aseguro que esta en su vida le vio la cara a Franklin Sí Chao Hola, bobada Ay, qué linda noche, ¿no? Sí, sí La verdad es que no puedo creer que Carolina haya aflojado, ¿no? Mmm Aunque todavía está un poco, viste, que desconfía, pero bueno No, ya lo noto bien Sí Ahora que se aclaró todo con la hermana de Sara La verdad me parece innecesario eso de ir a buscar los análisis, ¿no? No, no, ¿por qué? No, no, está bien Carolina así termina... Hola, quita ¿Cómo? Que termina de confirmar verdaderamente que somos sus padres Y ya que se queda más tranquila ¿Sabés qué termino? No lo puedo creer, mamá ¿Qué cosa? No lo puedo creer ¿No te basta con que la chica se tranquilizó? No, vos querés ir a buscarle, mostrarle los análisis De verdad Yo me pregunto, ¿cuándo te vas a imponer, Omar? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero para un poco, Laura Para un poco, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué reaccionas así? No me levantes la voz y menos en la calle ¿Qué decís? ¿Se puede saber qué corno te pasa, por Dios? Nada, no me pasa nada Simplemente que me parece innecesario eso del ADN De verdad, Carolina necesita límites y no concesiones Pero si para vos es tan importante Está bien, está bien Yo misma, este cuerpito, va a ir a buscar al hospital esos resultados Y después vengo y se los muestro ¿Conforme? Ay, esa cara, esa cara que ponía... ¿Qué? Te digo, te digo lo que me parece Es una mujer mirando la luna así Ay, sí, experta en el amor Mirá... ¡Wow! La cara es tan clara Que sale tan bien lo de Franco Lo de Franco es distinto No es imposible Bueno, escuchame una cosa Hoy no tengo ganas de escuchar una Pero ni una palabra diferente Bueno, perfecto Y quiero hablar... Demi Ya te vas, ya, 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 ya Ya, ni lo dudes Que se me suerte Suerte, dale, mi amor Dale, anda Tomate la regala Ah, boludo, esto si terminas es un embole eh ¿Viste lo que es? ¿Te pasa vos, tarado? No, ¿qué te metes, boludo? ¿Qué querés, me metas con tu hermana? ¿Pero qué saltás? Si vos no la pusiste además Y te voy a dejar el otro ojo peor que este No me hinché las pelotas Esto es una cosa ¿Sabes de quién hay que aprender acá? Del facho Martel Agustín ¿Viste como la mira a Caronina No, no me jodas. No, no me jodas. No, no, pará. Perdón, permiso. Bueno. Leo, ¿podemos hablar un minutito? Sí, llamátelo de una vez. Tenéme, tenéme, tenéme. Bien. ¿Pasa algo? Tomá. Gracias. Es lo único que quedaba. ¿Cómo te sentís? Para ser sincera, no muy bien. No sé, tengo como unas náuseas todavía espantosas. Te hago una pregunta. ¿Qué dijo tu padre cuando me fui? Nada. ¿Qué vas a decir? Ay, bueno. No me contestes así. No sé, por eso te lo pregunto. Porque no sé qué dijo, qué sé yo. ¿Vos por qué le dijiste que yo me fui? ¿Le dijiste que me descompuse porque estaba embarazada? Estás loca, no. No, no era el momento para decírselo. Pero además pensé que, bueno, sería genial que se lo digamos los dos juntos, ¿no? Que es una buena noticia y yo estoy seguro que se va a poner contento. Así que... Sí, sí, sí. Ojalá se ponga contento. Sí, estoy segura que se va a poner contento. Digo, no lo conozco, pero me parece... Es una lástima, en realidad. Es una lástima lo de recién porque, bueno, estábamos todos entusiasmados, ¿no? Con la comida, que vos le conozcas a papá, que papá te conozca a vos. Él estaba contento. Él estaba muy contento. Él quería festejar. Hasta compró una botella de champagne bastante cara y todo. Ay, bueno, Diego, disculpame. No me lo digas así. Me sentía mal. Estaba con náuseas. No sé, si querés, le compro la botella de champagne y vos se la das. Hagamos una cosa. Llamalo por teléfono. Yo me disculpo ahora por teléfono. No sé, de verdad, me sentía muy... Está bien, está bien. Lo último que quería era tomar champagne, entendeme. Está bien, perdona. Perdóname vos a mí, yo sé. Pero bueno, estaba ilusionado. Yo también. Ya encontraremos otro momento para armar la comida, ¿o no? Bueno, está bien, pero yo te voy a pedir un favor. Porque no me gustan este tipo de sorpresas así. Perdón, con tu madre hiciste lo mismo. Me la presentaste así una tarde sin que yo supiera. No sé, me gusta. De verdad, siento que esto es algo como muy importante, conocer a tu padre. ¿No? Y me gustaría que fuera, no sé, más organizado. No sé, planearlo con más tiempo, más tranquila. Qué sé yo, a mi manera. ¿Puede ser? Puede ser, ok. Puede ser. Bueno. Me parece bien. Y me parece muy bien que quieras conocer a papá. Muy bien. Está bien. ¿No estás enojado conmigo entonces? Dame un besito. Estoy aburrida. Ah, sí, te lo digo, sí. Estoy aburrida. ¿Armando? ¿Me hacés una cerveza? Te quería pedir disculpas por no haberte llamado para ensayar. Está bien, está todo bien. Gracias. Es que, bueno, estuve con algunos problemitas y... Sí, sí, sí. Me imagino que problemas. Eh, prefiero igual que arregles tus cosas. En otro momento ensayaremos, vemos qué pasa, ¿no? Más adelante. Está todo bien. ¿Está todo bien? ¿De verdad? Sí. Me dolió. Si te tengo que decir la verdad, me dolió un poco. Estaba ilusionada con todo el tema de la banda y con los chicos. Estaba bueno lo que estábamos haciendo. Bueno, ya vamos a volver a ensayar. ¿Tomamos algo, mi amor? Sí. Bueno, después hablando. Sí. Sí, sí, está bien. La primera vez me fui a bailar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, yo estaba sentado hablando con ellos, como estoy hablando con vos, y estaba todo bien. Empezamos a charlar. Nos levantamos para ir a bailar una canción que a mí me gustaba. La mina dos cabezas me llevaba, ¿no? ¿Sabés? Parecíamos Dani de Beatty y yo de Acción Negra, ¿viste? No, no hay cosas... Che, ¿qué te pasa vos? ¿Eh? ¿Qué te pasa que tenés esa cara? ¿Vamos a bailar? Paso. Dale, dale. Pero tenés acá una mujer muy bella, llévala a ella, por favor. A ver, salía como... Marga. Hola. 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 ¿Tenés fuego? No, no fumo. Bueno, los chicos por ahí tienen, a ver. No te aseguro nada. A ver. Ah, hay cigarrillos, así que quiere decir... Acá me hace. ¿Quiere bailar? No va a ir. No va a ir. Me mataste. Sí. Sí. No va a ir. Hola, buenas noches. ¿Una mesa a nombre de Pilar? Sí. Por acá, por favor. Gracias. Hola. Buenas noches. Hola. Oye, al baño, negrita. ¿Estás pidiendo algo... ¿Livianito? Un buen pesar. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro, no? Sí, seguro, seguro. Bueno, ahora vengo y charlamos, ¿sí? Sí. 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 ¿Qué está haciendo usted acá? La estoy siguiendo ¿Cómo que me estás siguiendo? Sabía que iba a necesitar un pañuelo Elegí el mejor La sella está acá y esperé el momento Cuando la vi llorar dije, este es el momento Bueno, fue una muy linda casualidad haberlo encontrado Porque no tenía un buen día Perdón No existen las casualidades Permítame sentirme como un superhéroe Cumpliendo con una misión Una sonrisa, por favor Sin la máscara Una sonrisa ¿Asume que es el zorro? Una sonrisa Asume que es el zorro No quiero llorar a mi directora Una sonrisa esa No, no, esa, esa Esa, esa, esa Esa, esa, esa Pero no soy más su directora No se olvide Por eso llora No, no es por eso Problemas Problemas Abogados Problemas ¿Le cuento un secreto? A ver Tengo muchos pañuelos Muchos Diferentes colores Distintas texturas Para llantos Intensos Más leves Cuando necesito uno me llama Franco Qué sorpresa La mía no Es agradable la sorpresa obviamente Yo las vi llegar Hola ¿Qué tal? Sentate ¿Por qué no te quedas a comer con nosotras? Sería un placer de verdad Pero No En otro momento Ay, qué pena Con permiso Bueno Adiós Chao ¿Qué hacía acá? Me estaba siguiendo Laurita, por favor Cambiá esa cara, mi amor Oye, lo que está pasando es bueno Vos fíjate que ¿Cuánto hace que Carolina no estaba tranquila? ¿Qué? ¿Te parece poco eso? No, no, no digo que me parezca poco No Entonces ¿Por qué siempre buscamos un pretexto para estar mal, mi amor? Mirá Mirá el sacrificio que hicimos Me fui al pergamino La traje a Nelly Caro reconoció que estaba equivocada Eso es muy importante Vamos, un poco así Ahora lo único que falta es el resultado de los análisis Que ya pronto van a estar Y eso va a despejar todas las dudas Sí, está bien Yo lo único que te pido, mi amor Es que estés más firme con ella Que le pongas más límites ¿Puede ser? Bueno Sí, sí Lo voy a hacer Pero con una condición Como cual Que me des un besito Hace como mil días que me me des un besito ¿Qué pasa? ¿Qué fetejamos? A ver si se puede saber Bueno, ¿qué fetejamos? Que somos una familia Que estamos bien, sanos, juntos Y que tenemos mucha fuerza para salir adelante ¿Te parece un poco? ¿Entonces la cortaste como una aventura? No, no la corté No la corté Nada más le dije lo que siento Que en este momento no podemos estar juntos ¿Pero cómo? Si no pueden estar juntos y cortar es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo Ay, me estás jodiendo No te estoy jodiendo No es lo mismo Bueno ¿Sabés qué? Creo que por primera vez en tu vida hiciste algo sensato Porque realmente Si repasás lo que te pasó estos últimos días en tu vida Fue un quilombo La nena Lo que pasó con el tipo ella Pará, Flor, pará La corte o no la corte Lo que yo siento lo voy a seguir sintiendo Y el día que esto no me pase Mi vida no va a tener sentido Perdóname Pero no te olvides Que tu vida sí tiene sentido Porque tenés una hija Ya sé que tengo una hija No necesito que me lo recuerdes Tengo una hija, soy mamá Pero además de ser mamá Soy una mujer Es una pena que no lo entiendas Si estuvieras adentro mío lo entenderías 12 años Durante 12 años Ni un solo día dejé de pensar en él 12 años, Flor Ahora yo me pregunto ¿No habrá llegado el día Que cortes con toda esta historia o no? Tenés para mucho, querida No te olvidás que tenemos que ir al juzgado No te olvidás que tenés una hija Perdiste algo A vos, bombón ¡Ay, Franco! Es un chiste, por favor Un poco de alegría Ok, está bien Admito, un chiste malo Pero por lo menos, no sé Festejámelo un poco Ja, 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 ja Hola, Lolita ¿Cómo te va? Qué buen chiste Qué mal chiste No sé ¿Qué pasa? ¿Por qué últimamente? ¿Esa mala onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó, por ejemplo? Anoche que tuviste un... No sé ¿Alguien o alguna mujer te dejó plantado? ¿Alguna cosa así? Digo, porque no hace falta ser muy experta, Franco Discúlpame Para saber que esa cara es de bajón afectivo No sé Mirá ¿Sabés qué? Últimamente De hecho, desde que estás con Lucía No sé Tenés una cara así Perdóname Como de triste Así un rictus bajo Todo para abajo Mirando los libros No sé Encimismado En no sé dónde Porque Discúlpame Antes, no sé Tenías como De hecho, cuando estabas conmigo Estabas como más alegre Tenías ganas de vivir Tenías alegría en la cara Te reías todo el tiempo De hecho De la sonrisa tuya Yo me enamoré, Franco Y no la veo más ¿Cuándo vas a asumir Que lo nuestro terminó? Bueno Perdóname Discúlpame Pero La última vez que estuvimos juntos En la tanguería Hicimos el amor No parecía que hubiera terminado ¿No? Estaba borracho Ni quiero pensar entonces Lo que hubiera pasado Si hubieras estado sobrio Sobrio no hubiese pasado nada Bueno, ok Es cruel Lo admito Pero Sincero Ay El rush Me debería poner acá Está Uy, sí No, bueno En realidad este No es mío Este Es de Yo ya me lo hice Es de una amiga Marcelita ¿Te acordás de Marcelita? No, me llamó Desesperada Hoy a la mañana Por favor Pasara por la farmacia Y le comprara uno Porque había pasado una noche Así como de De juerga Con un tipo Y bueno La muy tonta Parece que no se cuidó Así que Es increíble Lo rápido Que ahora Una mujer Realmente puede darse cuenta Si está embarazada O no ¿A cuánto tiempo hace el amor? Un día, ¿no? Más o menos Sí, un día Bueno Mi clase Allá voy Alumnos Adiós Adiós, Franquito ¿Qué es esa cara de contento? Permiso Chau, Carlos Chau Nada, estoy feliz Estoy feliz Porque de a poquito Mi relación con Leandro Se van caminando Se van caminando ¿Por qué? Es que Y bueno, qué sé yo Antes no teníamos mucha relación Ahora Me busca Lo buscó Me cuenta cosas Sobre su vida Ah, te cuenta cosas Sí, confía en mí Claro ¿Qué? Está bien ¿Qué te pasa? Está bien, no ¿Qué me pasa? Nada, nada ¿Te besó? No ¿Te besó? ¿Te puso algo? Digo No Y me parece perfecto Él es distinto No sé No es como los demás hombres Que lo único que quieren Es llevarte a la cama Él Quiere hacer las cosas lento Y Está bueno Me gusta No, carajo No te entiendo Yo estoy contenta Estoy feliz Y vos ¿Qué? No entiendo ¿Qué es lo que te pasa? Nada Es un asco Eso, quita Callate, Nacho Callate Pasame la sal Que está ahí atrás ¿La sal? Sí, la sal Toma ¿Qué carajo es eso? Es una porquería ¿Qué carajo? Son huevos revueltos No es una porquería Es un asco Eso es comida para yanquis A tu mujer la tenés que alimentar Que va a tener un hijo No, vos Te vas a poner gordo ¿Por qué no comés vos Y dejás llegar pelotudez? ¿Sabés por qué estás con mala onda? Vos que me contestás mal Porque vas a ser papá, boludo Y te lo guardás en adentro de tu cabeza Por eso estás mal, Gil Tenés que estar tranquilo Nacho, Nacho, por favor En serio Yo no sé para qué carajo Te lo conté a vos, ¿entendés? Ese es mi problema No te metas No es un problema, boludo Ser papá Ser papá es lo mejor Que le puede pasar a un hombre ¿Terminaste? Sí, no terminé No terminé ¿Qué mierda tenés en la vena? Soda tenés en la vena, tarugo Dejate de joder, boludo Se lo tenemos que contar a todo el mundo Loco No, no, no Escuchame una cosa Vamos a festejar, boludo Vas a ser papá Escuchame una cosa Papá se sigue a enterar Sin que yo le diga Y te mato Te mato ¿Por qué me decís eso, eh? ¿Vos pensás que yo le voy a contar A tu papá algo, boludo? Vos lo que me contás a mí Por más que peleemos No se lo voy a contar nunca a nadie ¿Qué te pasa? Contame Es Marcela Yo no sé si ya está contento No, no sé Está muy rara, viste No Yo no sé si está feliz o no Con esto de tener un bebé No sé Bueno, señora Peña Aquí tengo el resultado de los estudios ¿Y qué? ¿Qué dicen? Este es el suyo Dio 99,9% positivo Es decir que no hay ninguna duda Que usted es la madre de Carolina ¿Pero qué me dice, doctor? Ya lo sé Yo no tengo ninguna duda Que yo soy la madre de Carolina Pero me interesa saber el otro ¿Cómo salió el otro? Lo siento ¿Cómo que lo siente? ¿Qué me quiere decir? Que salió mal Que mi marido no es el padre de mi hija Pero digo Estos análisis son seguros No se pudieron haber equivocado Un error ¿Usted le pediría a su marido Que lo repita porque le dio negativo? Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Eso yo no se lo puedo contestar Consulte ¿Pero con quién lo voy a consultar? Con su conciencia, señora Discúlpenme, pero es lo único que le puedo decir Buen día Mediante esta presentación Yo, Julio Chamorro Levanto los cargos de abandono de hogar Y tentativa de secuestro En perjuicio de mi hija Malena Chamorro Perpetrado por Lucía Ledesma de Chamorro Y que se exhibían ante este juzgado Como causal de divorcio Y pedido de tenencia ¿Está conforme con la declaración? Sí Muy bien Virme aquí, por favor Chao Chao Hasta luego Bueno Listo Ya retiré los cargos Te quedan los antecedentes Portate bien A la primer cagada que te mandé Te saco la neta y te dejo en la calle Vamos Vamos Caro, no te entiendo Siempre me dijiste que vaya Que lo encare a Leandro Hago eso Está todo bien entre nosotros ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que pasa? No, nada No pasa nada Leandro es divino La verdad Y yo estoy segura que te quiere mucho Pero Bueno, hay algo que vos tenés que saber también Luna Me parece que Caro No sé, no Perdón Perdón Tengo que hablar con vos ¿Podés venir un segundito? Estoy hablando en casa Más hablamos, dale No, pero es muy importante lo que te tengo que decir De verdad Bueno Te llamo Sí, sí, llámame Chao Chao ¿Cómo te fue? Julio levantó los cargos Ay, no te la puedo creer Al fin, una buena noticia ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Pasa que para tener a mi hija Tengo que dejar de ser yo misma Porque tengo a mi hija Porque estoy amenazada ¿Te parece bien eso? No, bueno Pero me parece que te quedes tranquila Que algo vamos a hacer Te felicito ¿Peluquería Gladys Unisex? Florencia Soy Franco ¿Lucía está? Debería decirle que no Pero ya le paso Si es Julio Decirle que no estoy No es Julio Es Franco ¿Y? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a atender? ¿Lo vas a atender? A brindar mi amor Vamos a brindar mi amor No te puedo creer Encima te creíste Todo lo que te dice la mina No puedo creer Fidelidad te dijo Que va a tener fidelidad ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos le creés? Sí, yo le creo Mirá Lucía puede tener mil defectos O más Cien mil que los tiene Pero es una mina Que cuando te dice algo Lo cumple ¿Y eso desde cuándo? ¿Eso, boludo? ¿Por qué? No sé ¿Vos qué? ¿Muy seguro? Seguro Bueno, poné la prueba ¿Cómo ahora pongo a prueba? Claro No entiendo No sé, inventate algo Salí de noche Que hay un campeonato de truco Que tenés que ir Ah Que tenés que ir muy tarde A ver qué hace ella ¿Qué es lo que hace ella? ¿Entendés? Ah No sé, te digo Si es fiel Está todo bien Y si no es fiel Ya sabés lo que tenés que hacer Salud Pensá en vos Y pensá en Malena Hola, mi amor No sé si se viene a llamarte Pero quería saber cómo estabas Mal Porque no me gusta estar distanciada de vos ¿Cómo te fue en el juzgado? Julio frenó la demanda Pero a partir de ahora No voy a poder dar un paso en falso No, no te arriesgues No me importa arriesgarme En cuanto vea un momento Donde pueda zafarte Llamo Te amo Te estás dejando llevar por esto Y no por esto Y no digo No Buenas Está bien No te preocupes Y como vamos a llegar a la final No, te quiero avisar que voy a llegar tarde Y que Que no te hagas problema Andá tranquilo, Julio ¿Está bien? Muy tarde Está bien Bueno Hasta luego Hasta luego Chao, Julio Chao Supongo 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 Mal Seguramente Que no vas a arreglar para salir esta noche Levántate y anda a buscarme la cartera Dale Llamalo a Franco de mi parte Y decirle que en una hora estoy en su casa Bueno ¿Me puede decir qué es lo que pasa? ¿Qué? Bueno Quiero decirte que Acá está el resultado del ADN Yo Yo ya lo estoy viviendo Y ahí dice que no hay dudas Que Omar es tu verdadero papá Y yo soy tu verdadera mamá Está bien Sí, igual Con la conversación Que tuvimos el otro día con Nelly Era suficiente No, pero vos querías una prueba científica Y bueno, acá está Yo Te Te quiero pedir perdón Porque Porque te trate muy mal Y a papá también Y no se lo merecen No No sabés lo contenta que estoy Porque Porque todo esto termine Porque A pesar de que Nos peleamos como perro y gato Yo te quiero mucho, ¿sabés? Mucho te quiero Yo también te quiero Te quiero Y tengo una sorpresa para vos ¿Vos sabés qué? Yo venía caminando para acá Y venía pensando Y dije Voy a pasar por la clínica que naciste Sí Y mirá lo que conseguí Me hicieron una Una Fotocopia De De la huella de tu piecito Cuando naciste Mirá el tamaño Y esos deditos Cuando pensó Lo chiquitita que era así Y lo rápido que pasó el tiempo Y ahora estás Convertida en toda una mujer No lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejo Dejo Los resultados del ADN recién Mirá vos Ah, ¿es falta el mío? ¿Dónde está el mío? ¿Que no está? No No sé Se habrá traspapelado Bueno, pero de todas formas Caro ya está convencida Y está segura De que mamá es mamá Y papá es papá Así que no hay ningún lugar a dudas Lo dejo Permítese Déjame Mi Signor Control Gracias 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 ¡Suscríbete! Ay, Pilar, por favor. Llámame cuando escuches este mensaje. Soy Emma. Me robaron. Está todo revuelto en mi casa. Por favor, llámame. Ay, Pilar, por favor. No sé dónde estás. Comunicate conmigo. Ya te dejé un mensaje en tu casa. No sé qué hacer, Pilar. ¡Suscríbete al canal! ¿Ibas a salir? ¿No estabas en el campeonato de truco? Te pregunté si ibas a salir. ¿Me mentiste? ¿Eh? Si me mentiste. Si lo del campeonato era mentira. ¿Me estás controlando? ¿No? Yo puedo entrar ahí de mi casa a la vez que digiera. Es que me gusta a mí. Qué rico. Pero no te lo pusiste para mí. ¿Te lo pusiste para él? Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení que no me gusta hablar. Pará, Julio. Pará, pará, pará. Porque no voy a soportar que sospeches de mí cada vez que voy a salir de mi casa. Escuchame. Yo puedo tener cara de idiota, pero idiota no soy. ¿Está claro? Me... Pará, me estoy lastimando. Yo sé que te voy a lastimar más si no me decís. A ver, claro, te la hice fácil, ¿no? Malenita en la casa de la compañera, yo jugando al truco. Pero tan caliente estás con ese hijo de puta. Tan caliente. No te asustes, no te voy a hacer nada. Tranquila. No te voy a hacer nada. Contéstame lo que te pregunto. ¿Tan caliente estás con ese hijo de mil puta? Contéstame. Iba a ir al cine, Julio. Te voy a reventar, hija de puta. Portate bien porque te voy a reventar. Nacho, basta. Te lo pido de rodillas porque me vas a volver loca. Si cada vez que tengo un alumno me vas a hacer una escena de celos, voy a perder el laburo, no voy a tener guita. Yo la necesito, la plata. Bueno, está bien. Yo voy a conseguir un laburo y te voy a mantener. Y así nos discutimos más y disfrutamos de la relación que tenemos. Que es linda y ya está. No, nos peleamos más. Yo no quiero que me mantenga nadie. ¿Está claro eso? Bueno, pero Greta, yo no me voy a bancar. El chabón tenía la mano acá. La estaba bajando. ¿A dónde me tenía la mano? Acá, tenía la mano y iba para acá. No, Nacho. Pero vos lo viste, te viste a vos. ¿Qué va a ser mi viejo? Podría ser mi papá. Dejate hinchada. ¿Qué va a ser tu viejo? ¿Qué? ¿Qué estábamos? ¿De velorio, tiburón? ¿Qué pasó? Nachito, ¿cuántas veces te dije que no gasté plata y menos en flores que se marchitan? Esto te salió una fortuna, boludo. No, ojalá te pudiese comprar flores. Si no, no las compré yo. Te iba a traer flores a lo de mi tía, ¿no? Ojalá. Para la mujer que me hizo pasar un momento maravilloso. Nuncio. ¿De quién son las flores? ¿Quién te las mandó? Nacho, escuchame lo que te voy a decir. Esperá, esperá. Escuchame una cosa. Vení. Mirá. Necesito la guitarra. No hagas algo que te va a arrepentir después. Vos sos muy impulsivo. Pará un poco. Te lo pido, por favor. Necesito la plata. ¿No se equivocaron los que me dijeron que lo iba a encontrar acá? Soy la madre de Franco. ¿Franco? No, no sé quién es. Sí que lo sabe. Franco Buenaventura. No se hagan idiota. Estoy buscando datos de Ramón Buenaventura. Usted lo conoce. Quiero que me diga todo lo que sabe de él. ¿Qué? Fue terrible. No quiero estar sola, por favor. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No. Pará. Que te está esperando. Así que no te espere más porque no vas a ir. Pará, pará. Pará. No seas ridículo, no seas ridículo. Lo que estás haciendo no tiene sentido. Dejame, Julio, por Dios. Si no tiene sentido, decirle que lo odias, que no lo querés. No hay que te hace enamorada de tu marido. Hablá. Hablá. No hay algo que hacer. No, no, no. Estoy corrigiendo los trabajos de los chicos y... Sí espero a alguien. Perdón. Sí, sí. Hola. Hablá. Ya sabés lo que tenés que decir. Hablá. ¿Hola? Te estaba esperando. ¿Qué pasó? Hablá. Basta. Franco. Hay algo que tenés que saber. ¿Qué?